... Construir una pedagogía concreta y práctica de transformación de la enseñanza, con base en las relaciones sociales, democráticas y de libertad humanas, constituyen la propuesta central del pedagogo estadounidense Henry Giraud. Teórico de la reproducción y de la resistencia, Giraud considera que todos los regímenes de verdad son estrategias temporales de contención. La pedagogía es una praxis política y la instrucción es una forma de política cultural. Así piensa Giraud, así define los terrenos en los cuales gira su pensamiento. Para él, que la pedagogía esté implicada en la construcción social del conocimiento, confirma que es viable una pedagogía de la posibilidad. Dentro de esta posibilidad, existe un concepto fundamental para Giraud, la emancipación. Pero, ¿qué quiere decir Giraud al hablar de la pedagogía de la posibilidad? Lo que socialmente se ha construido puede ser desmantelado. Entonces, y de acuerdo con las ideas de este pensador, es posible el desarrollo del aprendizaje práctico con fines emancipadores, mediante la comprensión de las complejas interacciones existentes entre la enseñanza, la construcción de la identidad, el desarrollo de las relaciones sociales democráticas y el desafío de la transformación social. Lo posible radica en la emancipación. En mayo de 1989, durante una visita a México, Giraud expuso que la educación no puede cambiar las relaciones sociales y económicas, pero sí puede contribuir a que los cambios que en estas relaciones se produzcan en la sociedad amplia se orienten hacia la liberación de nuestros países. Para este autor, estar en el mundo y con el mundo implica experimentar continuamente la dialéctica entre subjetividad y objetividad, lo cual significa una inmersión crítica en la historia. En la resistencia encuentra Giraud un signo para construir la libertad y aspirar así a la liberación.